¿Qué es esto gordo? Voltea mira Esto es esto mira Caldasazo de pargo mira ¿Ves? ¿Con qué? Con camarones, jaibita Y verduritas Que está para chupar Para chupar los doblos No respires Hoy viene todos los platos Hoy fue un día productivo de pesca Un día muy productivo de pesca Para los pescadores Para Gildardo y Juan Carlos Ahí estamos Miren Es un pargo prieto Pargo prieto, raicero Mejor que el colorado Lejos ese Y el más carnudo para empezar A ver compagina Y jale a la piola más firme Más firme todavía Más bonito jale La caña compara en la caña Aquí nos vamos la gente No, échale cañas al tercio No que la caña Pero están equivocados Por lo bonito Por lo bonito Pero es más bueno este En sabor Más carnudo Mira, te lo voy a mostrar Ve los lomones Mira que tienen Ahora este es más tabliadito Y la fuerza que tienen Menos, mira Aunque estuera del mismo tamaño Es más gordo este Y pesa más que el colorado también Está como Está como marisquerado este, ¿verdad? Y está bien perrón Ah, pues es lo mismo Está bien perrón Está bien perrón y todo Pero más bueno Así es Y así está el pescado Igualito Uy, uy, uy Y yo aquí el coloradito Para que no digan Que no se quiere perecer El chaparro, miren Hace mucha calor ahorita Hace mucha calor Y por eso me vengo así vestido Que bárbaro ¿Por qué le echamos a eso? Para que afloje la escama Ahorita que lo limpio Ok Para eso es el agua Ahorita no hay un minutito más Nos agarramos y lo limpiamos ¿Cuántos son? ¿Cuántos pargos son? ¿Son varios? ¿Estuvo buena la? Los pargos yo creo que son 13 ¿13 pargos? Y tres roncachos Dejuen ver también Que son muy buenos Los roncachos no los van a echar En el caldo, ¿verdad? No, casi no No son buenos en el caldo Te lo digo, Lecho Era el caldo favorito de mi madre El de roncachos El de roncachos es buenísimo ¿Pero sabes cómo lo hacía? Con las selgas Le echaba jote, calabacitas Y todo eso ¿Y por qué no lo hiciste así? Y lo hacía, como dice mi mamá Caldo blanco ¿En la piola salieron? Yo la junto el mismo día Buena pesca Buena pesca Muy buena pesca Y más al rato Va a ser mejor Wow Porque no vamos a comer Cuatro mejor Tres Esos son los que le gustan Al hijo de mi mamá Ah, con Pabladio, hombre ¿Cómo se me va a operar ahora, mamá? Está bien, está bien Está bien Es mejor, es mejor Para que después se pegue un delante Con calditos Después más adelante Vámonos Juga ¿Qué es Jesús? ¿Ahora no le va a entrar a la cocina? Sí, por favor Pájame otra aquí Échale cañas al tercio Claro, Lorenzo Claro que le vamos a echar cañas al tercio Empezando a picar las verduras Para preparar un rico y sabroso caldo De pargos Aquí En la San Juan Hoy es día de caldo De pargos De pescado ¿Y qué vamos a utilizar, Lorenzo? Para ese rico y sabroso caldo ¿Qué vamos a hacer? Póngame para acá Tomate Chilitos Serranitos Que no me deben de faltar Un toque de cilantro A lo último Para que le dé un sabor Especial Era Chile verde Anahay Le vamos a poner Estas varas de apio Bien picaditas Vamos a utilizar Cebollita morada No me va a faltar Un toquecito de salsa del pato Y como lo dice Que cuando estaba chiquita En vez de leche Me daban Un bibi de Un bibi de puré Me gusta ponerle puré Porque es un sazonador muy bueno Y le vamos a poner Todo esto, Lorenzo Y los chilitos Serranitos Que no me deben de faltar Esto va Todo mezclado Para guisarlo Y después Que limpian los pescaditos Va el caldito Y va para el agua Ya les vamos a mostrar El caldo Que vamos a preparar Uy, uy, uy Claro Caminando y meando Sí, sí Caminando y meando Ahí va Ahí va Ahí va Dice el dicho El pionero Ah, hermano Ya se puso su camuflaje Ya se puso su camuflaje ¡Qué caballos! ¿Qué? ¿Ya han asustado las camitas? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ya no ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos con otros camadores Y los dos Con las uñas de mapache ¿Y vas? Con esto después también Sin ofender al presente Sí, ya me di cuenta ¡Eh, ya, ya! No pasa nada Tú echa recañas A tenerse ahí De factún 15 La unión no se los hace Y mi batalla Oye, pero ¿qué viva para comer? Oye, ¿qué viva para comerse las alvejas? Los mapaches Cuando se abre Cargan un palito en la mano Y se lo meten para que no se cierren Ya le meten las uñitas, las carbole Y se las comen las alvejas Ah Así lo hacen ¿Qué creías? No, no, está suave Es la tecnología esa Sí, y sin batallar ¿Verdad? Están frescos estos mapaches Bien hecho el mandado Bien hecho por favor Claro, claro Bien escamado Bueno Mira, mira joven Grábame aquí Esto es el agua Que le estoy avantajando Agua hervida ya Ya vamos a guisar La verdura Bueno, trángala para acá hermano Dele Aguas Tomala papá Esa si es soya Ah, pues aquí lo vamos a hacer Mira En esta mero Ahí cabe lo mucho y lo poco ¿No? En esa misma Lo vamos a hacer Lorenzo Vamos a pegar Que se pegue una A ver ¿Dónde va a hacerlo hermano? Aquí vaya No, no, para abrirle más Ahí voy Ahí va Aquí tiene Ahí está Ahí Vamos a echar un chorrillo De aceite de Lorenzo Mira Suficiente ¿Con qué intención? Para guisar la verdura Es esto Lencho No Tráganse la verdura El tomate Tráganlo Voy ¿Está oyendo? Está chillando el sartén Está chillando Está chillando Porque tenía tantita agua Y donde estoy viendo Con el agua y el aceite Tú sabes que no se llevan bien El agua y el aceite Ven Vamos a ir echando las verduras Tomate A ver La cebolla La cebolla Tráganme toda la verdura hermano Cebollita Papayo Y en esto Lo que vamos Y limpiamos Troceamos Los pescados Ahí tenemos al equipo Ya limpiando los pescados Ya está limpiecito Ahorita los voy a trocear Eso se echa Lo último Que estoy viendo de nuevo La verdura y todo Mira Los chiles Tráganme todo hermano O traigan Todo Ahí va Oye gordo Ahorita que esté gorgoritando Que esté cocinita Le vamos a agregar El caldo Y ya después Le vamos a echar el pescado Que juvenil Vengo ahora Dímelo Dímelo Es la verdad Nada No te voy a decir Ahí está Mira Chaparro Mira Chilita serranito Es toda la verdura Sí Es toda la verdura Muy bien Eso se lo voy a poner Ya después Ahora Mira Lorenzo Hay que esperar Que se deshidrate Así es Ya que se pegue Una cocinita Le vamos a echar El caldito Para Ir a partir De una vez Los peces Mira Un toquecito De sal De la verdura Para que se vaya Condimentando bien Con esa poquita Yo creo Yo creo que Si no le pones sal No sale bueno A ver hermano No sirve el asunto No lo sirve No La sal La en sabor Fundamental Muy fundamental La salecita Bueno Ahí está Padel hermano Para eso Tráigasela Para taparlo Y vámonos Recibe Ahí volvemos Con ustedes Al rato Llegó la hora Llegó la hora Lorenzo Hay que trocearlos Y ahorita Hay que trocearlos Vamos a salar Muy importante Esa cortada Para que Si Para que le entre La salecita Claro Ahorita Nos vamos a salar Después de esto Mira Mira De hecho Mira Mira Salecita Y todo eso Esto ya va emplatado Ahí Mira ¿A quién lo dejaste ese? Vamos a ver A quién le toca A mi A quién le toca Tronchón A mi Para mi gusto Para mi gusto En los caldos La parte de aquí Para allá Es lo mejor Es lo mejor La verdad que si Y pues bueno Que no te gane el comando Mucha plática La panza Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La panza Digo Que llevadito ¿Qué pasó? Pero es panza firme Oh Dios Que panchón ¿No? Sí Que panchón Mira Cholá Cholá A ver A ver Esta lista Mira Mira Pa Va Que panchón ¿Viste? ¿Qué buena herramienta Traen esto? Gracias a mi compa Gil Aquí Quien es el dueño De estos cuchillos Porque yo la verdad No los uso No los tengo Todos allá Yo tengo Puros De esos De cachita De madera Esos correntitos Pero al fin Pero al fin De cuanta Hacen Su trabajo Pues sí Mira Mira Este postro Qué bárbaro Cholá Otro sale De aquí Otro medio Hombre gordo ¿Cómo te forzas? ¿Qué? ¿Cómo te forzas con eso? No, porque este es especial El cuchillo para esto Para esto Es este Ah Mira, yo dónde estoy a dormir Buenas noches hermano Ah hermano Hasta mañana Despierta el vato Mira ¿Luego así o el otro ¿Só de aquí? Así, así ¿Así? Se van a pedir opiniones Yo estoy pidiendo opiniones Yo estoy pidiendo opiniones Es presidencial ese Es domador ese O al que le toque Le tocó Un roncachito Por último Un roncacho Un roncacho Muy bien Salieron dos Salieron dos roncachitos Con moca son más buenos No, no, no Estamos donde Es el terreno de ellos Mira Ahora Ahora sí Traigo me lo sale hermano Fue a brazo ¿Qué? Ahí traigo los sazonadores A ver, a ver Quiere pesarlo Quiere salir de dudas Cuántos kilos son ¿Quiere pesarlo? Míralo La especialidad ¿Qué le está poniendo? ¿Qué le está poniendo? Casi nada Mira Sazonador del taco Loco Saludos para mi amigo Vladizangulo Que está en el quirófano Ahorita el vato La verdad que sí Nuestras mejores vibras Para él Que todo salga bien Échale cañas al tercio Con Pablo Aquí nos vemos Pasó mañana Viejo ¿Cuántos kilos salieron? ¿De qué salieron? 10 kilos ya limpio ¿10 kilos ya limpio? 10 kilos ¿Eran como aproximadamente cuánto? Entre 14 kilos Más o menos Con la escama Y la tripa Más o menos Agil Así es Más o menos 10 kilos Vámonos Reci Vale Graba la verdura Por favor Dale va Y papá ¿Ya está listo esto? Ya estoy Ya está listo Sigue esto Mira El agua que pusimos Hervir ahorita Echale 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 No No Vamos a echar Como la canción De laberinto Echale agua Echale más agua A la sopa Que llegó más gente Un greñudo Tú la veas Me va a quedar Toda madre Lo que anda muero La verdad Que así Con esto Con esto Con esto Con esto Va a levantar potencia Jesús Mira Lo que a mí No me debe faltar Tú vivi Puré Veate Puré Que barba Es que le da Muy buen sabor Y como es un guatón ¿Cómo la ves Jesús? ¿Jesús? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí Yo Yo también Es muy bueno ¿Le vamos a echar de una vez la salsa? ¿A tú velo? También le voy a echar salsa Camarones Claro Barbano Mira Para este caso Saquen unos ¿Qué tanto le echamos de camarones? Ahí está ¿Puede ser dos? Bueno A ver La cuchara Vete La cuchara La pimienta gordo Sí Chilito serrano Ya se los eché Ahorita junto con la verdura Mira Lleva unos ricos y ranos Los maderos de San Juan Bueno Ahora sí A lo que truce A echarle el pescado Destapa la olla Sí Destapa la olla A ver Hazme paredes Eso Lencho Para allá Espérame Espérame Papá Espérame ¿Cómo dices? ¿Ya está listo? Estamos listos A los caballos Mira Esa pared que dijeron A puño Después contamos Gordo Paloma Bárbaro A puños Y después contamos Te pensarás Tu paseas A la noche ¿Cómo irá a salir Ese consomé Tú Gendardo Qué chulada Me estoy relambiando Los bigotes Como gafio ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles siete? ¿Cuáles? Es que si hay un pelito Que no te tiemblen La mano Panzón No, no Gordo Se los está echando Todos Todos Se los voy a echar No creas que Va a caer Ni uno En la vasija Espera Dale Ahí está Mira Hay mesa Para ponerlo Pues ya está Livianito Ahorita Ya eran Como quien dice Diez kilos Y para agarrarlo Con una mano Si los puedo No, pero Porque unido Mira Ahí está Gordo A ver ¿La cucharita ¿Dónde quedó? Dátelos Ya le voy a Ahorita Vamos a hacer lo siguiente Porque esto se va a salir poderoso Mira Fíjate lo que estoy haciendo Aquí le agarro yo el tanteo Y si le falta más Agua Más caldito Y le voy a agregar este caldo Mira ¿Cómo sabe que le faltó? Ojo En el movimiento En el movimiento Se siente Se siente pesado Con la cuchara A ver Mira Aquí quedó Ahí se va a ver En el video Bueno Escúchalo para acá Acá están los Mira Enfócame en los crustáceos Cascarudos Recién salido Este sí Mira Este sí Lo hago a echar a puños Ahí va Compramos en el mercado Esto Para que le sabor Son unas jaibitas También Ahí le va ¿Y qué crees? Fueron a la vía Traerlo A taparlo Con la olla Con la tapadera ¿Verdad? Y esperar Que empiece a hervir Probar Y va para adentro A ver A ver Mira Ilumina ¿Ves como estoy viendo? Esto ya está Mira ¿Es la cuchara? Ah sí Ahí está Pero gusta ser así Mira A esto algo le falta Dime Comerlo Mira gordo ¿Y qué crees? Dame el favor De con tu mano derecha Cerrar el gas Ahí ya Esto ya está ¡Listo! Ya Esto ya está Pues se llegó la hora De la servida Ah Tengo que te va a cuajar Camaroncitos Camaroncitos Un pedacito De jaibita también Se lo voy a poner Por aquí así Y Y Caldito A ver Quien va a ser el ganón De este plato Dígame A ver Vengase para acá Miren Ahí está Agar Y fue el pedazo Que me aportaste ¿Eh? El pedazo Que dijiste ¡Lexo! A ver Dame otra plato Muy bien Ahí está Jesús Ahí está Jesús Ah Menos a pronto Vamos con otro platito A ver Sígueme Aquí Esto es todo Cliente ¿Quién es? Puro cliente bueno Te cayó Puro De buen cliente Puro Puro Plato de mil dólares Sí La verdad que sí Chiquitito No tiras a dormir Con aquí Sí Hermano Métale A ver Sí Ya está Fue Órale Acá están Vénganse a hacer cola Vénganse a hacer cola Ay Sí